De acuerdo con los empresarios, el Director General de Bienes Nacionales y el Consejo Estatal del Azúcar les adeuda casi 100 millones de pesos a unas 90 MIPIMES que tienen facturas pendientes desde el año pasado. Nosotros en vez de crecer nos vamos a desaparecer, porque en el caso mío, le puedo mostrar, son ocho facturas. Yo tengo facturas de 2021. En ese sentido agregaron que se les ha hecho difícil mantener sus pequeños negocios, los cuales han levantado con mucho sacrificio. Le pedimos al presidente que tome carta en el asunto, porque yo entiendo que si él está trabajando para que las MIPIMES se desarrollen, cuando una institución del gobierno agarra y te compra dos o tres millones de pesos, y las facturas son de enero, de febrero, de marzo, y ya tú tienes ocho meses y no cobras la factura, la cosa se torna un poco difícil. La comisión que representa a unas 90 personas afectadas manifestó que el 25 de noviembre de este año marcharán hacia el CEA y posteriormente al Palacio Presidencial en busca de que finalmente paguen lo que le adeudan. Donde nosotros no vemos que está esa certificación, nosotros la obviamos. Entonces, ¿dónde está el dinero que estaba para nuestra compra? Es nuestra pregunta. Dijeron que desde neumáticos, combustible, pintura y hasta maderas, le ofertaron a la institución sin percibir hasta la fecha un centavo. Para Telenoticias, Gregory González. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!